Una bandolera, es la verdadera Vos querés que me emborrate, original late Otro privilegiado, porque el amor tembló el toate Es solo una noche, no te me engante Tadena de oro, mini shorty, no hay guarate Prendí a fuego, vos que querés darme leña Me logra mi cintura pequeña Prenderme verdad, porque vino sin dueña No sabía afrontar, pero esta curra se lo enseña Perrita pero inteligente, como Lassie Soy bandida desde que nací Sé que no hay otra tonta que te lo ajuste así Pa' adelante y para atrás hasta que te venga entrón mía Tiene calor así que vos échale agua Como la nina porque yo soy tu sicaria Me gusta que lo bravo se perden por mí Pa' que me ingoten si siempre me pongo así Tengo el corazón incandelao Como si me hubieras macumbiao Sentimiento tan pesado, ando con el sentimiento elevado No importa una por si no te vi enterado Yo quiero que te emborrache, que te agache Todo un privilegiado cuando te doy un cache Sé que solo esa noche diste la chance Tampoco quiero un romance Yo quiero que me emborrache, que me agache Todo tu privilegiado porque del amor te me empache Es solo una noche, no tu me enganche Taba en adrioro, mini short y nada de guarache Ando por el barrio, estilo propio y parte anillo Contrato con la fucky pa' contarla pa' que quise en el pasillo Cuando me tira el aviso No fugamos lejos, no escapamos el paraíso Arrancamos el fucky y nos vamos poniendo locos Cuando ya lo mueve me deja fuera de foco Siempre me busca a mi, lo sabe no me equivoco Baby tu me fugas por la vida que me toco En el gero todas las tienden de matona Tremenda ladrona Cuando pasan las doce ya lo mezcla y se me entona Es una sicaria Y en la cama ya tiene su manía Una bandolera Lo filie en la cartera Me di cuenta que es la verdadera Y a mi se me pega Se me pega Quiero que te emborrache, que te agache Todo privilegiado cuando hoy te doy un caché Se que solo esta noche hice la danza Tampoco quiero un romance Vos querés que me emborrache, original rache Otro privilegiado porque de amor también pache Es solo una noche, no se me engante Tremenda, mi mi jornada Eh, eh, eh DJ Andy Lazarte La bandolera Es la verdadera